Los estudiantes de la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones desarrollaron el proyecto Generador y Control Hidráulico en la provincia de Zamora, Chinchip. Veamos más a continuación. El grupo de control y automatización de la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja se encuentra realizando el proyecto denominado Sistema Automático de Compensación de Carga para una Central Hidroeléctrica en la Ostería Copalinga, en Zamora. El proyecto global es la implementación de una Central Hidroeléctrica que se encargue de la generación de energía eléctrica para la demanda interna de las instalaciones de la Ostería. Balduino Dulubert, propietario de la Ostería y el ingeniero Raúl Torres, docente investigador de la UTPL, nos informan cómo se inicia este proyecto. Bueno, tenemos un hostal aquí y hasta ahora nunca hemos tenido luz las 24 horas. Estuvimos trabajando con un generador, sea a gasolina y últimamente con agua. Y estamos dando luz desde 6 de la tarde hasta las 10. Y obviamente no tenemos aparatos domésticos como una refri, como un congelador, porque no hay luz durante las 24 horas. Entonces, este nos afectó un poquito en el negocio también, porque no hay cómo para preparar platos así al instante. Siempre tiene que ser bajo reservación. Entonces, por eso estuve buscando una solución y la encontré en la colaboración con la UTPL, donde existe un departamento de electrónica y comunicación, y ellos estaban interesados en tener un proyecto real. Entonces, hemos modificado el sistema. Es un proyecto bastante interesante. Todo comenzó cuando tuvieron problemas, problemas técnicos. Entonces, recorrió algunos lugares y llegó a la universidad. Trato que llegó a la universidad, nosotros vimos que nuestros estudiantes sí podían desarrollar estas aplicaciones. Ellos estaban en total capacidad. Lo único que faltaba era darles ese salto. Y nosotros entonces nos involucramos y decidimos asumir ese reto, asumir esos trabajos y empezarles a ayudar de una manera técnica. Para llevar a cabo este proyecto, se involucró a estudiantes y docentes de la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones. Esto como parte de la Academia Siemens, dedicada al control y automatización industrial. José Andrés Villasís y Santiago Vázquez, estudiantes del sexto ciclo de la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones, nos comentan cómo funciona el proyecto y el proceso del mismo. El proyecto, esta hostería cuenta con una quebrada que pasa por este territorio. El dueño de esta hostería lo que hizo fue implementar un hidrogenerador para generar su propia electricidad. El problema que tenía era que no podía mantener una frecuencia constante con voltajes constantes. Entonces, nosotros fuimos los encargados de regular o controlar automáticamente mediante un PLC la compensación de carga. Entonces, mantenemos la frecuencia constante manteniendo una carga constante. Esto lo hacemos compensando siempre a un valor fijo la carga que se consume en toda la hostería con una carga lastre que fue ubicada especialmente para este propósito. Todo esto es controlado por un PLC. Bueno, la gestión productiva que nos plantea la universidad y en especial nuestra carrera es muy importante porque todos tenemos que estar conscientes de que no todo el conocimiento se lo importa dentro de las aulas de clase. Y haciendo esta clase de proyectos uno puede darse cuenta que en el transcurso de los mismos surgen problemas que uno como ingeniero tiene que ingeniarse para resolverlos. Así que es una opción muy buena que nos viene a la universidad. A partir de que la hostería ya fue construida, el dueño ha querido instalar un sistema de generación eléctrica a las 24 horas. Para lo cual nosotros intervenimos y él está utilizando un generador hidroeléctrico el cual tiene que estar trabajando a una potencia consumida constante. Para lo cual nosotros a través de un PLC vamos a automatizar este y siempre el generador va a estar a una carga constante. Para 7 días en la técnica reportó Ana Salcedo.